Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. El elegido de esta semana es uno de los mejores laterales de la Liga Betplay. Un hombre experimentado, con buena salida y pegada. Nos referimos a Juan Camilo Angulo, quien dejó Deportivo Cali y ahora busca brillar con el Deportes Tolima. Un saludo para todos los winners que comentaron el último video. Ahora sí, comenzamos. Angulo ha hecho muchos goles de tiro libre, pero siempre será especial hacerlo en un clásico. Como el del 19 de abril de 2017, en el que, jugando para América, le marcó a Deportivo Cali con un impecable remate inatajable para Camilo Angulo. ¡Combro al arco! ¡Qué golazo con los claros de Cristo! ¡Gol! ¡Gol! Desde sus inicios, Juan Camilo mostró una pegada imponente y con su mágica diestra le convirtió a Atlético Huila el 30 de enero de 2010, cazando un rebote con un magnífico zapatazo que dejó sin opciones a Luis Estacio. El 25 de abril de ese mismo año, la víctima fue Junior y de una manera peculiar, ya que el lateral intentó centrar de zurda, pero terminó englobando al arquero Didier Munoz. ¡Gol! 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 ¡De América! ¡América! En cambio, el 10 de febrero de 2013 y jugando para Cúcuta, Juan Camilo sorprendió a Julián Villáfara de Quindío con un remate colocado a todo el palo desde un ángulo que parecía imposible. ¡Gol! 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 A diferencia de su paso por América, Juan Camilo Angulo no tuvo la misma producción goleadora en el Deportivo Cali. Sin embargo, el 17 de enero del año pasado, el lateral se lució frente a Jaguares, rompiendo el arco a José Luis Chunga con un imponente zapatazo de media distancia. ¡Zapatazo! ¡Golazo, Dios santo! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Me va a dar algo! ¡Gol! 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 Hemos terminado por hoy, espero que les haya gustado y para ustedes, ¿cuáles son los mejores laterales de la liga Betplay? Escríbanlo en los comentarios. No olviden suscribirse y encender la campanita para que tenga todo nuestro contenido al Instante. Mi nombre es Nicolás Sarmiento y los espero en una nueva edición del top. Chao, chao. ¡Gracias!